Tonto el que no entienda y esposar un calé. Canta tu hombre, piel morena, desde cielo abrió la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendre a él. Quien se uja inmola para no estar sola, poco lo iba a querer. Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah. Llego de la luna. Mi padre Canela nació un niño Llegó como el hombre ser padre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de luna Gitano al creer ese deshonrado Se fue a su mujer con un chillo en mano De quien es del hijo, de ese engaño fijo Y de muerte la hirió El gozo hizo al monte con el niño en brazos Y allí lo abandonó Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la luna Y en las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Venguará la luna Para hacerle una cuna Si el niño llora Para hacerle una cuna Luna de plata Gracias.